Con nuestro analista Rubén Tamboleo. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sabemos que el presidente ha indultado a los condenados por su delito de sedición, pero ahí sigue existiendo ese delito de malversación de fondos y ahora el Tribunal de Cuentas está reclamando dinero malversado por parte de los dirigentes del Prusés. ¿Qué le parece? Aquí la verdad es que tengo que estar casi de acuerdo con Artur Mas. Más autonomías lo hacen, eso es cierto. Ahora, que lo hagan otras autonomías y no se las persiga, no significa que las personas que habéis estado citando ahora mismo, Artur Mas, Carles Puigdemont o Mas Colel, sean inocentes. En España no hay ninguna responsabilidad a nivel de gestión, normalmente porque a nadie se le pide esa responsabilidad, a nivel de gestión con fondos públicos que no se usan adecuadamente. Pues es que este es uno de los casos más flagrantes, más graves, de fondos públicos que no se tenían que haber gastado de esa manera. Y para ese tipo de acciones, para ese tipo de cuestiones, tenemos el Tribunal de Cuentas. Un tribunal que hay gente colocada de diversos partidos políticos, que tarda en actuar, que tiene problemas, que debería mejorarse, pero que en este caso es muy difícil plantear que no está actuando correctamente. Está reclamando un dinero que es dinero público, es dinero que sale de los impuestos de todos los españoles, y que precisamente la Constitución española establece claramente que las competencias de materia exterior son exclusivas del Estado central. Por lo tanto, ninguna autonomía, ninguna autonomía, no solo la catalana, ninguna autonomía debería estar malgastando dinero en estas cuestiones, duplicando gasto y gastando de una manera que no se debe permitir. Pero bueno, don Rubén, cierto que otras autonomías también hacen promoción exterior, pero es verdad que lo hacen a través de la red de embajadas del Estado, que tienen oficinas comerciales, que las utilizan para promocionar sus productos locales y promocionar su turismo. El caso de los dirigentes de la Generalitat es descarado. Montar su propia red encima para hacer publicidad de elementos ilegales y rupturistas del Estado español, ¿no? Sí, es cierto que son grados distintos. Hasta Asturias ha tenido su propia oficina en Madrid, una oficina enorme, en un bajo, en una zona céntrica que costaba muchísimo dinero, y otras autonomías han tenido oficinas en Bruselas y en distintos lugares. En este caso, en el caso que se está reclamando, es más grave, porque se dedicaba a dar una mala imagen de España en su conjunto y una mala imagen del pueblo español. Han estado lanzando el mensaje de que España es un pueblo represor, de que en España no hay democracia, de que en España nos portamos muy mal, de que en España no comprendemos a una parte de nuestra propia población. Todo eso se ha pagado con dinero público. Y la cuestión, por ejemplo, del Diplocat, que también, que ahora la estamos volviendo a ver, como la han reactivado, como una agencia de diplomacia exterior, que lo que hace simplemente es resaltar algunas bondades de Cataluña, que está muy bien, pero contraponiéndolas a toda una supuesta cantidad de grandes maldades que hace todo el resto de España en contra de Cataluña. Entonces, por eso el grado es mayor. Pero aquí seguimos teniendo un debate de fondo, en este caso simplemente por darle parcialmente la razón a Artur Mas, de todo lo que no deberían de estar haciendo las autonomías, de todo el dinero que se malgasta y de lo caro que nos resulta todo esto, en un momento en el que no sabemos exactamente lo que se ha probado en el plan de resiliencia de Bruselas. De momento, Pedro Sánchez mira hacia otro lado, mientras el Tribunal de Cuentas reclama ese dinero. Pero Piera Aragonés ya ha dicho que los dirigentes nacionalistas no deberían pagar, no habría que embargarles. ¿Cree usted que en esa mesa de diálogo se pondrá sobre la mesa también la exigencia, Sánchez, de que a ver si esta factura no nos la cobran? Bueno, la mesa de diálogo, dicho muy popularmente, es un paripé, porque todas las cuestiones de los indultos, las cuestiones más graves, ya estaban negociadas hace mucho tiempo y se negocian con opacidad, sin transparencia y se hacen en la cara oculta. Por supuesto que ellos van a reclamar que además haya algún tipo de gestión para que no tengan que pagar, pero quiero recordar a todas las personas que nos están viendo que el Tribunal de Cuentas actúa, según nos dice la Academia, como un órgano constitucional autónomo que debe ser independiente, que sus consejeros deben actuar de forma independiente y que deberían de resistir a todas las presiones. Entonces, en España lo que necesitamos es más separación de poderes y necesitamos órganos constitucionales para fiscalizar, como el Tribunal de Cuentas, que funcione de forma autónoma, al margen de presiones políticas, de intercambios políticos y de negociaciones políticas como esta que puede haber para que Pedro Sánchez agote su permanencia en la Moncloa con dos años más. Entonces, todo eso se debe de quedar fuera y a las personas que han malversado el dinero lo que tienen que hacer es reintegrarlo de oficio. Hablemos de mentiras. Esta mañana Pedro Sánchez ha asegurado que no habrá referéndum de autodeterminación. ¿Cree usted que ya le están buscando fecha? Bueno, es que en este caso también, lamentablemente, tengo que hacer mías las palabras de Gabriel Rufián, que ha dicho esta mañana en el Congreso «Señor Pedro Sánchez, usted también dijo que no habría indultos». Y aquí estamos. No han sido las palabras exactas, le estoy parafraseando, ¿no? Pero ha dicho algo así, de «Usted dijo que no había indultos y aquí estamos». Ahora dice que no hay autodeterminación, ya veremos. Pues ahora la pregunta es «¿Quién se puede fiar de Pedro Sánchez?». ¿Qué credibilidad tiene Pedro Sánchez? Y más allá, Pedro Sánchez, el Partido Socialista, que solamente ha habido una voz crítica, que es la de Paje en Castilla-La Mancha. Pues, ¿quién se puede fiar de Pedro Sánchez? ¿Quién se puede fiar del Partido Socialista? Que hasta Gabriel Rufián, esta mañana, en sesión oficial, se lo ha dicho todo muy claramente. Pues veremos qué cosas nos quedan por ver todavía. Don Rubén Tamboleo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un placer, muchas gracias. Don Pedro Ruiz.